24 años Empieza en la Cámara de Comercio Y a los Pero a qué edad Toma conciencia usted De que Algo le molestaba De que le molestaba el estado de las cosas Alguna situación Que la muerte de Colosio Pues digo, marcó a mucha gente Y a esta generación que ahorita está gobernando ¿Algún otro hecho que Que haya marcado así De que le incomodaba La injusticia de la mina Con el pueblo ¿Era del gobierno la mina? No, ya era de la red Ah, ya era de la red Y a mí me inquieta Mucho y estoy muy Inconforme porque como líder de los comerciantes No dejaban Que un bono Que ellos entregaban A sus trabajadores fuera Utilizado y canjeable en los demás comercios Entonces yo como Como Presidente de la Cámara de Comercio Mi lucha era Sean justos Dejen a todos participar No se vale tener una tienda de raya ¿Tienda de raya? Eso era En el 94, 95 Así es Le daban un bono al trabajador Pero nomás era canjeable en la tienda de ellos Entonces esa era mi lucha O sea, el porfiriato Haz de cuenta Donde tenían una sociedad Este El que era antes Líder sindical Napoleón Gómezada Y el El empresa Entonces Esa era mi lucha ¿El negocio era del líder sindical? De los dos Sí O sea, un asunto autoritario Pues Una estructura autoritaria Así Entonces ahí empieza mi lucha Mi conformidad Y empiezo a mover A Tanto a los del sindicato Para que exijan Que se libere el bono Como a los comerciantes Para exigir a los gobernantes Que presionaran a la mina Para que soltaran el bono Y que pudiera haber más flujo ¿Está pisando callos entonces ya? Muchos Pero muchos Sí No es la primera vez Que me enfrento a los grandotes ¿No? Y este ¿Y cuál fue la reacción? Digo Después de que Empezara usted A movilizar a la gente en Cananea Para que Se acabara esa tienda de raya ¿Cuál fue la reacción? Del poder, digamos Ahí me di cuenta yo que Los ciudadanos No podemos dejarle En manos de los políticos Tradicionales Las tomas de decisiones De nuestro país Y nuestro estado Y nuestros municipios No se puede Muchas veces los ciudadanos Tratamos de alejarnos De la política Y decir No, déjalos a ellos Este Y si bien Los criticamos O si bien Estamos de acuerdo O en desacuerdo Con sus decisiones Tratamos los ciudadanos De no involucrarnos Y yo tomé conciencia Muy joven En ese momento Decir No podemos dejar Las tomas de decisiones Tenemos que hacer algo Y me escudí En esa lucha Por ayudar a mi pueblo Que hubiera más derrama económica Que creara más empleo Que creara mejores condiciones De vida para el pueblo Este Me doy cuenta Que apenas así Porque yo tocaba La puerta De los políticos De aquel entonces Y no me hacían caso ¿Por qué? Porque respondían A un sistema Respondían En agradecimiento Tanto a la empresa Como a ¿A quién le tocó la puerta? Al alcalde Al diputado local Es que era lo que yo tenía Alcance de poder tener No tenía alcance De poder ser escuchado Por ningún otro político Y no le escucharon Ni el alcalde Ni los diputados locales Curiosamente ¿Sabes quién era el diputado local? Adolfo García Morales Ah Entonces Desde entonces Hay luchas Y diferencias Muy marcadas Y decido Pues entonces Que la Cámara de Comercio Tiene que apoyar A un Ciudadán Emanado De ahí De la Cámara de Comercio Para poder Ser nuestro Representante En el Congreso Y en el municipio Para defender Los intereses De los ciudadanos Mi mensaje Es muy claro Y lo sigo diciendo Los ciudadanos Tenemos que participar Más en el gobierno Tenemos que ir a luchar No podemos Desprendernos No debe de existir Una línea En la que divida A los políticos Y a los ciudadanos Los ciudadanos Tenemos que estar Adentro del ejercicio De gobierno Y tenemos que Trabajar Precisamente Para luchar Por los objetivos Del bien común De todos los ciudadanos Entonces ahí es donde Yo me decido Pues meter A este ámbito De la política Yo juraba Nunca andar en la política Estaba muy bien En los negocios De la familia Creando mis propios negocios Desarrollándome Creando mi familia ¿Por qué no le gustaba La política? ¿Qué es lo que veía Ahí que no le gustaba? Pues en primer lugar No tenía yo Ningún contacto con ellos Nadie de mi familia Había estado en la política No teníamos Absolutamente nada De contacto Con la política Yo vengo De una familia Trabajadora Mi padre nos enseñó A trabajar Toda la vida Hacer Y producir Dar servicios Ganaderos Agricultores De toda la vida Mueblero Mi papá Toda la vida Con mueblerías En Canané En el río Sonora En Agua Prieta Tenía las agencias De la Volkswagen En Cananea En Nogales En Agua Prieta Y Caborca Mi padre Tenía una fábrica De muebles Siempre muy emprendedor Y nosotros Trabajando con ellos Traía llantas de Estados Unidos Las ponía afuera De mi casa Y ya me quedaba en el cerco Y así empecé Vendiendo yo Haciéndole La lucha Para sacar adelante A mi familia A mi hijo En aquel entonces Entonces Ese espíritu Yo lo llevo Muy dentro O sea Conocí al mundo real Pues en resumen Exactamente Pero no No me veía yo En la política ¿Por qué? Porque Hay que ser muy sinceros El político tradicional Tiene una imagen Negativa Los ciudadanos No están de acuerdo Con la mayor parte De las Decisiones del gobierno Y yo he Siempre sido Una de esas Entonces ahí Tomé la decisión De que tenía que ser Desde la cámara De comercio Los comerciantes Quien defendieran A los comerciantes Y al pueblo Entonces eso es lo que Me mueve a tomar La decisión De decir Después de platicar Con mi padre Mis hermanos Con mi esposa Que ha sido un pilar En mi vida Y mis hijos Este Mis hermanos Y decir A ver Vamos a entrarle A esta lucha Entonces ahí empieza Mi lucha ¿No? Una lucha Y se veía difícil Y yo sabía Que era difícil Porque cuando a mí Me invitaron A ser diputado local En Cananea No existía el pan Era una lucha Prácticamente Prognosticada Por todos Como una derrota segura ¿No? ¿Quién fue el candidato Del PRI? Era el presidente Del PRI En aquel entonces Ahí en el municipio Fermín Espinosa Y se veía como Y le ganó Con el 61% De los votos Exactamente 97 Exactamente Y le damos vuelta Y no existía La oposición Nada Nunca había ganado Acción Nacional Ni la alcaldía Ni la diputación local Y ganamos todo ¿Por qué? Porque fuimos a hablar Con el corazón abierto Con la gente Y les decíamos Ya Vamos a romper Esas cadenas Que no nos dejan Caminar hacia adelante Vamos a oxigenar La política Vamos a pelear Por los intereses tuyos Porque claramente Nadie te ha representado En el pasado Y sabía muy bien Que iba a ser muy difícil Porque quienes Estaban acostumbrados Al poder Pues se van a defender Entonces Esa legislatura Fue muy importante ¿Fue un diputado incómodo? Fue un diputado Fue una oposición muy dura Sí Por supuesto que ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Hubo consecuencias De esa oposición dura? Por supuesto que siempre Cuando uno leo a la voz Sí Cuando uno Expresa lo que está mal O cuando exige Lo que necesita la gente Porque yo lo hago Con un sentido Común Muy arraigado Porque a mí me ha tocado Desarrollarme Y crecer Tanto en mi vida personal Como en la vida política Apegado al ciudadano Con un origen muy claro Que es Canané Y el río de Sonora Que conozco Todos los rincones Del estado Y en aquel entonces Por supuesto que luego Me golpearon Inmediatamente llegando Me hicieron un escándalo Con el salón De eventos Que teníamos En Cananea Sí A eso iba Inmediatamente la respuesta En esas circunstancias En aquella época Era Afectar los negocios ¿No? Por supuesto Inmediatamente le cayeron Auditorías a mi padre A mis hermanos Nos traían de la cola Igualito Igualito Tanto para mi familia Como para mi gente Más cercana Y todos lo demostramos Conforme a derecho Y lo vimos Entonces eso fue algo Una lucha muy bonita Porque me dio más fuerza Más coraje Y los ciudadanos de Cananea Se dio cuenta Que estábamos luchando Llevamos beneficios Que nunca se habían visto A Cananea Y le llegó más recursos Me acuerdo que En aquella legislatura Pudimos Conseguir más del doble Los recursos Que había conseguido Tradicionalmente El pueblo Se empezó a ver La pavimentación La transformación El embellecimiento Del pueblo Las luchas pagan Cuando las haces Con un objetivo Muy claro Cuando tienes una razón Por la cual Tienes que luchar Cuando tienes El espíritu Cuando tienes Ese sentimiento De querer servir Cuando sabes De dónde vienes Y a dónde vas Y que tienes El valor La fuerza El carácter Para defender Tu ideología Y tus ideales Y tu visión No demostrar Que otros están mal O otros están bien Simplemente Llevar Tus sentimientos A acciones concretas En torno A lo que tú ves Y quieres hacer Y tratar de Compartir eso Con la mayor parte De gente posible Y así es como La democracia Hay formas Diferentes De pensar Y la gente A final de cuentas Decide esta Me convence Esta no Y le gustó Que luego buscó La diputación federal Y si en la local Se enfrentó Al presidente Del PRI En Cananea En la federal Se enfrentó A un personaje Emblemático De la política Sonorense Roberto Sánchez Cerezo Pues el hombre Más duro Más fuerte De la administración Del gobernador Beltrones En aquel entonces El que tenía El que tenía El poder del estado Para hacer y deshacer Esa era la imagen Que tenía Entonces imagínate Un chamaco que viene Que creyeron Que no iba a ganar La local Y que de repente Arrasamos Me mandan De mi partido Y me dicen Busca la diputación federal En aquel entonces 39 municipios Imagínate Cabecera Magdalena Con el espíritu Tan fuerte De Colosio Contra El secretario De gobierno Del entonces Gobernador Beltrones Pues se veía Como un suicidio Político Se veía algo Que no se podía lograr O sea le decían Va a perder Por supuesto Va a perder Si las apuestas Estaban en contra Como lo estaban A la local Entonces Pues nos pusimos A trabajar Yo nunca me he quedado A pensar en eso Ni lo hago Porque estoy viendo Una ventaja Para mi experiencia Electoral Sino porque traigo Una ideología Y una misión Muy clara De representar Los intereses De la gente De luchar Por los ciudadanos De una visión Muy clara A corto Mediano Y largo plazo De lo que debe ser Sonora Y le gana Con el 50.35% Fue una elección Bien dura Bien dura En muchos municipios Sin recursos económicos Tocando puertas Pidiéndole con el corazón En la mano A la gente Que me escuchara Que escuchara mi propuesta Que no nos dejáramos Engañar por el dinero Que no nos dejáramos Engañar por las mentiras Y que vayamos Con figuras frescas Que vayamos a cambiar La historia De nuestro país Traíamos En ese entonces La bandera democrática De que teníamos Que ganar la presidencia De la república Y que teníamos Que tener mayoría En el Congreso En el Congreso de la Unión Momento crítico En el quiebre De nuestro país Ahí estaba yo luchando En primera fila Tocando puertas En la Sierra Alta En la frontera En Nogales Difícil Que tan candente No se pondría la cosa Que en una ocasión Nos encontramos El candidato En aquel entonces Del PRI Sánchez Cerezo Y su servidor Y hasta un golpe físico Me pegó En una radio En una radio Sí, en una cabina Nomás para que veas La tensión Que había en aquel entonces De la política ¿Ya pensaba en la gubernatura En esa época? De ninguna manera De ninguna manera No O las cosas Se fueron dando Poco a poco La trayectoria política Me fue llevando Sí O sea, las circunstancias Las circunstancias Y la lucha política Del país En aquel entonces Sí Porque llegamos 208 diputados A la Cámara de Diputados Nunca había tenido Acción Nacional Tantos diputados Entonces llegamos Acompañando al presidente Fox Fue un momento Muy bonito para mí Ver como Cedillo Le pasa La banda presidencial Al presidente Fox Y ver como se da La alternancia El cambio En nuestro país Y eso me marca mucho Que yo escuchaba Hay que aprovechar Este momento histórico Político Para hacer los cambios Profundos De nuestro país Ese bono democrático Hay que utilizarlo Y eso a mí se me grabó Muy bien Y también ahí Tuvimos la oportunidad En ese entonces Es cuando yo conozco A Felipe Calderón Él llega De coordinador De la bancada De Acción Nacional En aquel entonces En el 2000 Me toca Ser uno de sus diputados Y tuve una gran experiencia Y una gran enseñanza En esa legislatura Y ahora como gobierno Entonces volvemos A tratarnos de adaptar De ser oposición Dura Fuerte Recia A ser gobierno Entonces es Es muy difícil Esa adaptación Y el PRI Vuelve De ser gobierno A adaptarse A ser oposición Y luego viene Y luego viene el Senado La candidatura A senador Me toca En 2000 Dentro de mi lucha política Coordinar la campaña De Ramón Corral A la gobernadora Antes En 2003 Siendo diputado federal Me toca encabezar El movimiento político De los más grandes Que se habían logrado Un lado Con Ramón Corral Una gran enseñanza Yo lo quiero mucho Me ayudó mucho Me enseñó mucho Me dio la oportunidad De crecer políticamente Como coordinador De esa campaña Conocí El Estado De una forma Diferente Muy bonita Muy bonita lucha Que nos quedamos A medio punto De ganar 7 mil votos Debiese haber sido El gobernador En aquel entonces Pero así lo decían Los honorenses Entonces de ahí Me voy Muy dolido Por la derrota Del 2003 A un espacio En el gobierno federal A estar en Sagar Subdelegado De ganadería De ganadería Así es Lo que siempre Hemos hecho nosotros Nuestro origen En ocasiones En la política Tienes que volver A tu origen Para saber De dónde vienes Para saber A dónde vas Y de ahí Tomamos la decisión De buscar el Senado A la República También se veía Sumamente difícil Contracorriente Igual que la local Que la federal Sí, con un gobernador Burs muy fuerte En aquel entonces Muy fuerte Muy bien calificado Con buenos números Bien Con todos los hilos A la mitad De su gobierno Así es A la mitad De su gobierno Que es cuando uno Como gobernante Tienes más fuerza Y decidimos buscar La interna Primero que no era Nada fácil Al interior del pan Tocar Las puertas De los panistas Pero también De la sociedad En general Porque no Nomás quería ser Candidato Yo quería ganar El Senado El Senado de la República Y que en ese momento Y que en ese momento Tan duro Por la fortaleza Del gobernador Y ganamos El Senado De la República Convirtiéndome En el sonorense Más votado En la historia De Sonora O sea Nadie en la historia De Sonora Había tenido Tantos votos Y eso Pues a la vez Me da una carga Con una responsabilidad Muy grande ¿Cuántos votos fueron? Bueno Fueron cerca De 480 mil votos Más o menos Sí Es una Una Cantidad Muy fuerte Muy grande Y además A un primo suyo Así es Muy difícil Porque pues voy Contra Alfonso Elías Que es mi primo De la misma familia Que en aquel entonces Ya era el proyecto Del gobernador Ya lo traía Como que encaminado Para luego hacer Senador Y luego gobernador Sí Pero pues en eso Llega El Memo Padres Guillermo Padres Este muchacho inquieto De Cananea Que viene de la sociedad civil Y que anda luchando Para que las cosas Tomen otro giro En Sonora ¿No? Entonces Elevando la voz Hacíamos cabalgatas Y reclamábamos Las cabalgatas blancas Exactamente Camisetas blancas ¿Te acuerdas? Miles y miles De jinetes Acompañándome Dando un mensaje Muy claro A ver Somos malos ciudadanos Que queremos Que las cosas cambien Que los ciudadanos Que quieren Que las cosas Permanezcan Entonces fue una lucha Muy bonita Muy difícil ¿Eh? Donde tuve Pues Situaciones muy difíciles Personales Pues en aquel entonces No sé si te acuerdas También De que teníamos Que teníamos invernaderos De que éramos Muy malos Patrones Campañas negras Y las campañas negras Siempre te acompañan Cuando tú estás haciendo Una manifestación A favor de la gente En contra de cómo Estás funcionando El sistema Siempre vienen Los golpes políticos ¿No? Sí Y eso lo tienes que traer Tú muy claro Y eso tienes que estar dispuesto A aceptarlo O no te metas A la política Si tú no tienes El temple Y el carácter Para aceptar La crítica A los golpes De la política Mejor no te metas ¿No? Entonces Yo tomé Yo tomé Esa decisión Muy fuerte Muy difícil Es decir Yo voy A pesar De todas las Cochinadas Y suciedades Que puedan utilizar Artimañas En nuestra contra Voy a sacar la casta Porque tengo ¿Y de qué se agarró? Es decir ¿De qué se agarró Para poder aguantar? Porque es ir Contracorriente Desde los 24 25 años En Cananea Contracorriente En la diputación local Contracorriente En la federal Contracorriente Adentro del pan ¿De qué se agarró? Cuando vas tú Y echas gasolina Tu carro Y el que Te está despachando Ahí Te dice No te dejes Síguele adelante Estamos contigo Tienes que entrar Si no le entras tú ¿Quién le va a entrar? Híjole Pues pesa mucho Llegas a la tienda A comprar Leche para tus hijos Y te dicen Oiga ustedes No te voy a dejar Síguele adelante No se le olvide Pelear por las escuelas No se les olvide Eso a mí me cargaba Cuando hacíamos los eventos grandes Y que la gente se ponía Y decía Vamos a ganar Tenemos que dar No te nos vayas a rajar Échale para adelante Estamos contigo Es una gran compromiso Y cuando ves eso Que se refleja en las boletas En miles y miles de votos Dices Ay carajo Ay carajo Yo no puedo dar marcha atrás Tengo que ir siempre para adelante Este es un movimiento Ciudadano Que ha ido creciendo Y yo no puedo dejarlo de luchar Y sé contra quién me voy a enfrentar Y sé que me van a difamar Y sé que van a descreditar Y sé que van a decir miles de mentiras Pero el trabajo debe prevalecer La visión hacia adelante No la puedes uno No lo puede uno interrumpir Por nada Entonces tenemos que seguir Y teníamos que seguir en ese momento La lucha política Para poder hacer ese giro Y acabar con cerca de 80 años De ser gobernados Por un solo partido Con una sola visión Beneficiando a un solo sector De la sociedad Haciéndose lo que los señores Decían en Sonora Hay que acabar con eso Entonces La decisión natural era Vamos a romper ese esquema Vamos a romper esas cadenas Que nos jalan hacia atrás Con una lucha Tremendamente difícil Más difícil que la del Senado Recuerdo muy bien Que hicimos una medición Y andaba 24 puntos abajo Así era la carrera de dispareja ¿Con cuántos meses de anticipación De la elección? Esos 24 ¿Cuatro meses antes? Sí Cuatro o cinco meses 24 puntos abajo Pues era Pero mira Siempre la mente Era representar A esos ciudadanos Que yo me encontraba En la sierra En el valle En las costas En la frontera En los municipios chicos Crecer Ayúdanos No te rajes Métele ganas Entonces era más una lucha Ideológica Que una lucha De números Yo siempre he tenido muy claro Por lo que quiero lograr Lo que yo veo Del Sonora de antes Del presente Y del futuro Y me queda muy claro Porque lo vivo Lo siento Lo disfruto Cuando yo voy A las colonias Y que te dicen Que es lo que hay que hacer Entonces esa lucha Me inspiró A decir No vamos a dejar De trabajar Día y noche Para poder lograr El objetivo De darle la alternancia De darle El cambio A Sonora De darle Un aire Fresco Y de abrir Las puertas De palacio Y que entren Los ciudadanos Y que saquemos A los políticos Tradicionales De aquí Que llevemos Al Estado Con una bocanada De aire Para crecer más Para desarrollar más A sabiendas Que lo difícil Juan Carlos No iba a ser Ganar la gobernatura Sino cambiar El sistema Entonces llegamos Y el tema Del agua Aquí nadie se explica Por qué no se resuelve El problema del agua En nuestro Estado Un millón y medio De sonorenses No tienen agua Pues porque no quieren Ellos Y digo Pues quienes son ellos Pues quienes siempre Han estado acostumbrados A mandar En nuestro Estado Yo digo Pues ya no Aquí en el Estado Debe Demandar la gente Las mayorías Que era una idea De traer agua De la presa Plutarco Elías Calles Desde hace muchos años Así es ¿Qué le pasó a Beltrones? ¿Por qué no pudo? Porque llegaron Así como quisieron Llegar conmigo Los grandes capitales Del sur del Estado Y le pegan en la mesa Y dicen Ese proyecto no se puede hacer Porque afecta Mis intereses Y no te lo voy a permitir Y yo les decía ¿Pero tú quién eres Para no permitirlo? Pues es que Nosotros siempre Hemos estado acostumbrados A que se respete Nuestra voz Porque tenemos El poder económico Nosotros producimos Nosotros aportamos Al crecimiento Del producto agropecuario Y yo Con todo respeto Les digo No Ya no mandan ustedes Ahora manda la gente A eso vine yo A meter a los ciudadanos Adentro Esas ideas A defender a los ciudadanos Y me amenazaron Y me dijeron Bueno pues vamos a ver Cómo nos toca Muy bien Yo voy a defender A los ciudadanos Entonces llegan Si yo les digo A ver Aquí el único Que manda es la gente Yo lo voy a analizar bien Voy a ver el proyecto Que más le convenga Al Estado Sin lastimar a nadie Pero que resuelva De una vez por todas El problema Del agua potable En Hermosillo En Guaymas En Empalme En Nogales Y ya está resuelto El problema En Hermosillo Sí El agua está llegando ya Y me han dado Una lucha Sí Como tú ya la sabes Con difamaciones Con mentiras Pero nosotros ¿Viene como consecuencia de eso? Por supuesto Y yo Con una visión muy firme De defender a los ciudadanos Logré hacer el acueducto Independencia Cosa que decían Que no se podía Ese es el cambio Pues A eso vinimos A aprovechar el tiempo De la transición Democrática Para hacer las cosas Distintas La gente dice Aprovechen El momento en el que Llega el cambio Para poder cambiar Y hacer las cosas Diferentes Y que se resuelvan Los problemas Yo me comprometí A resolver el problema Del agua Hacer el acueducto Independencia La presa Pilares El acueducto Del Ojo de Agua El acueducto Revolución para Álamo Cosa que todo está caminando Resolver Guaymas en Palme Sí, porque muchas veces Pensamos que es Hermosillo nada más No, son muchas partes Del estado Y otros 15 municipios más Pero me decidí A dar ese paso Y dije Voy a dar esa lucha A mí me corresponde Estoy llamado a hacerla Soy el primer gobernador Emanado de Acción Nacional Va a ser muy difícil Sí Y voy a enfrentar una lucha Muy feroz Yo sé Y la sigo enfrentando Y la sigo enfrentando Con toda convicción Porque creo firmemente En que estamos haciendo Lo correcto Por la gente Y los números Me lo dicen Desde que hicimos El acueducto Esa independencia Hermosillo Ha tenido Más calidad de vida Crecimiento Es una de las ciudades Más competitivas Sonora crece Pero no nomás Era hacer el acueducto Independencia Déjame Te platico esta historia Yo decidí implementar Una política pública De distribución Del agua En Sonora Un debate Que no se había querido Entrar a dar Aquí en Sonora Y que está pendiente En México A nivel nacional No hemos querido Entrar A tocar el tema Del agua Su distribución Su manejo Porque lo vemos Como concesión De unos cuantos No de todos Entonces yo decidí Hacer una política Pública en el Estado Y entrar a ese debate Ahorita que estamos En el gobierno De alternancia Vamos a entrar A la discusión Del agua El agua es de todos No, dicen unos Es mía Y no te doy Y yo les digo A ver Es de la nación Y es de todos Lo que no podamos Arreglar en la mesa Lo arreglaremos En los tribunales Pero no vamos a detener El crecimiento de Sonora No vamos a dejar Que se siga afectando A la gente Es una política pública Que va a perdurar En el tiempo Y te aseguro Que estos tiempos Que estamos viviendo De la alternancia Del cambio Van a ser recordados Décadas y décadas De que se dio La lucha por el agua De que se hizo El acueducto de independencia Que se hizo La presa Pilares Que se hizo El acueducto de revolución Que se hizo El acueducto Del ojo de agua Que se resolvió El problema de Guaymas En Palme Que se entra A resolver El problema de Nogales Y de 10 o 15 municipios más Porque ya entramos A ese debate Y ahorita A estas fechas Ya sabemos Que el agua No nos va a detener Nuestro crecimiento Segundo tema Que había que cambiar De fondo Era el del gas natural Nadie había tenido La visión A largo plazo De lograr Llevar gas natural Al sur Del estado de Sonora En los grandes pendientes De Sonora Es agua en el centro Y gas natural En el sur Sin esos dos elementos Sonora no despega El agua Para potenciar Hermosillo Y el gas natural Para potenciar Cajeme Una parte del norte Caborca Y una parte Totalmente Guaymas para el sur Exactamente Guaymas en Palme Obregón Abojoa Echojoa Guatabampo Y todos los municipios Aledaños Yo sabía que tenía Que romper Esas inercias Del pasado Donde decían No vamos a meter Gas natural Y no vamos a darle Agua A quien no tiene ¿Por qué? Porque tenían un interés Que el que tuviera El agua Ahí es en donde Iban a crecer Y ellos iban a tener Los ingresos Y los demás Que se queden Como están Pero yo llego Y digo No señor Yo no te voy a dejar Que abuses de la gente De esa forma Te voy a dar la lucha La lucha se dio Y se dio Y se pudo Porque decían Que no íbamos a poder Que no se podía Y yo les he demostrado Con trabajo Con argumentos Que si se puede Y esos son Grandes satisfactores De una Oposición Que se convierte En gobierno ¿Qué viene Para los Restantes meses De su administración? Es una etapa muy bonita De consolidación De invertirle Más a Sonora Vamos a meter Más gente Ciudadana Al gobierno Pero Lo que sigue es Invertir Más en Sonora Vamos a ver Un año lleno De obra pública Y vamos a convertir Con el gas natural Con la educación Con el agua potable Vamos a convertir A Sonora En el horizonte De México Muy bien Gracias gobernador No, gracias a ti Gracias por esta conversación Por este café No, gracias a ti Juan Carlos No, gracias a ti No, gracias a ti No, gracias a ti ¡Gracias!